Se les presentó la nota, la recibieron, ya tenemos el recibido y quedaron que en alrededor de 48 horas, no sé si nos iban a convocar, que por lo menos íbamos a tener alguna respuesta de algún protocolo nuevo que lo podamos llevar adelante. Una vez que tengamos la respuesta, veremos cómo actuamos todos los que tenemos el problema, que somos muchos. Justamente sobre eso le quería preguntar, ¿cuántos son los productores hoy afectados y qué nivel de hectárea, si tiene el dato? No, el nivel de hectárea no lo tengo, sí tengo los que estábamos hoy ahí, que éramos todos productores de Río Cuarto y Sur de Río Cuarto, éramos alrededor de 150, en el grupo de WhatsApp somos alrededor de 300, pero esto hay que sumar de la zona de Villa Dolores, que realmente está muy complicada. La Pampa con San Luis también tiene su problema y Desaguadeiro en Mendoza con San Luis también tiene su problema. Entonces creemos que esto va más allá de una negociación productores con el gobierno de San Luis, sino que tiene que ser una, me parece ya, una negociación más grande donde entre el ministro de la producción de Córdoba, el ministro de la Pampa y entre todos armen protocolos que podamos movernos, yo no digo libremente, sino como corresponde, razonablemente como corresponde, que esté segura la población y que esté seguro nosotros también.